Tras muchos años de trámites, muy pronto esa institución educativa en Pérez de León tendrá la escritura del terreno donde están ubicados. Actualmente, salen los últimos trámites ante la Procuraduría General de la República para llevar a cabo el proceso. María Elena Fonseca, presidenta de la Junta Administrativa, dijo que están complacidos de que se concrete, porque así van a tener la posibilidad de que puedan tramitar recursos con otras instituciones. En el momento en que se dio la institución, la creación de la escuela, hace 50 años, como que no había mucha disponibilidad o deseos. Se entregaban las tierras sin ningún trámite. Es un terreno que pertenece al Estado, siempre perteneció al Estado en administración del Ministerio de Agricultura. Como ustedes saben, el Ministerio de Agricultura salió después, fue creado después aquí, en la escuela. La dirigente dijo que por décadas se luchó para conseguir la escritura y que hace tres años se logró iniciar el proceso por medio de un proyecto de ley aprobado en la Asamblea Legislativa. Ahora solo esperan firmar. Tratar de legalizar el terreno, pero le hemos tenido que poner mucha gana y logramos que mediante un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa se diera la oportunidad de que se dijera que el Estado le debe traspasar el terreno a la Junta Administrativa. ¿Para cuándo esperan eso, doña María? Bueno, pensamos que este año. Ya estamos en los últimos trámites. Precisamente, anteayer, me llamaron de la Procuraduría, la abogada del Estado, para informarme que necesitaba un documentito más, que era el acuerdo de la Junta de que yo como presidenta y representante legal fuera a firmar. De esta manera, afirma la presidenta de la Junta, podrán acceder a más recursos de la Junta de Protección Social, el mismo Ministerio de Educación Pública y otras instituciones. Eso va a significar que vamos a tener acceso a recursos del mismo Estado, porque cuando yo estuve en la dirección me aprobaron varias partidas y no se pudo acceder a ellas porque el terreno no estaba a nombre de la Junta. Ahora sí, con la Junta de Protección Social vamos a tener más acceso y lograr tal vez más infraestructura, porque en este momento la población ha crecido tanto y son tantas las necesidades que hay, ¿verdad? El Centro de Educación Especial de Pérez de León tiene matriculados unos 272 alumnos repartidos en 27 grupos con toda la institución educativa. Las clases son muy heterogéneas y no se clasifican por sus capacidades intelectuales, sino por edades. Los estudiantes comprenden desde meses hasta los 21 años. Cabe indicar que el 1 de marzo de 1965 inició funciones en esta institución, que es el único centro especializado que atiende las necesidades educativas especiales de toda la zona sur del país y se plantea como objetivo atender a toda la población escolar que demanda sus servicios en el Cantón de Pérez Celedón.